Sean bienvenidos otra semana más a las recetas de Hola Salvador y hoy en la sección cocina vamos a hacer una receta espectacular para que todos las podamos disfrutar ya estamos hablando sobre platos fuertes pero algo muy importante es el complemento ya no solo podemos consumir arroz porque muchas personas me han estado escribiendo en las redes sociales de como pueden consumir otros alimentos que no sea el arroz como complemento sino que sea algo que paga sus necesidades como por ejemplo la persona que hace muchos ejercicios o también a personas que pasan trabajando no pueden consumir tantas harinas ¿por qué? porque eso nos genera un mayor problema al menos que nosotros queramos estar con muchísima energía entonces hoy vamos a preparar algo súper rico para que podamos prepararlo en casa y vamos a hacer un tipo de ensalada pero la vamos a hacer caliente y la vamos a hacer con demasiado peso que a mí me fascina y muchos de los que están atrás en su televisor también así que vamos a hacerlo de una forma diferente y vamos a hacer un calciado de berenjena, papas y brócoli que en su conjunto son súper alimentos que nos dan muchas energías ¿por qué? porque el brócoli es una fuente de energías también la berenjena la berenjena es un súper alimento aparte que si ustedes buscan los alimentos que tienen como corteza morada de verdad son llamados súper alimentos por toda la energía que proporcionan a nuestro organismo y la papa que ya sabemos que es fuente también de muchas propiedades que nos ayudan y además para un almuerzo cae súper bien y el queso va muy bien con las papas así que vamos con los ingredientes que son básicos que te voy a dar en nuestras casas mantequilla vamos a ocupar también pimienta, crema queso crema vamos a ocupar queso en este caso hay una gran molla de queso y nosotros vamos a ocupar un queso manchevo y también vamos a ocupar queso fela que nos va a ayudar al momento de que funda pero no vamos a ocupar mucho ¿por qué? porque también queremos bien helar las grasas, que nos vemos que las grasas saturadas tienen que ocupar muchas partes de edad de los ingredientes y las desaturadas también son grasas que nos necesitan nuestro cuerpo así que vamos a ocuparla de una forma especial así que vamos con la preparación esto es lo que vamos a hacer lo primero es que vamos a ocupar nuestra mantequilla y vamos a ponerla en la base ¿por qué? porque queremos que no se vaya a pegar porque vamos a colocar unos ingredientes primero entonces ya vamos a ver cuáles son los ingredientes que van a ir al principio para esta receta es importante que ocupemos mantequilla y no margarina porque la mantequilla es baja en grasas y aparte de eso nos va a ayudar para que no sea tan salada nuestra preparación entonces lo vamos a poner en todo el borde de nuestra fuente en este caso vamos a ocupar una no tan grande que ustedes pueden ver cómo la van a ocupar si les aconsejo que vaya acorde al producto que ustedes vayan a ocupar porque no vamos a ocupar que se nos vayan como a mezclar mucho ¿por qué? porque va a hacer que la fricción sea súper fuerte entonces ahora lo que vamos a hacer es el orden que lo vamos a poner la papa ya la hicimos previamente cocida como un poco de pan nada más y el primero que vamos a poner va a hacer la beringena la beringena va a ir en la cama y va a ir cruda todo lo que la beringena ya la pusimos a que se oxida un poco ¿por qué esperamos a que se oxida? o sea la cortamos y la dejamos ahí aproximadamente 15 minutos antes de que ella tenga un proceso de fricción porque en lo que ella se oxida libera todos los azucaritos que tiene necesitan cocinar en área que es por lo que muchas personas no la consumen entonces vamos a ponerla al principio aparte que en esos tres productos es la que necesitan más cocciones entonces es la que tiene que estar como más a contacto con el fuego la vamos a poner y vamos a llenar toda la cama de la fuente esto nos va a ayudar para que no tengamos ningún espacio libre entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar uno de los quesos que ya les comenté puede ser el queso de selección solo que no sea tan húmedo ¿por qué? porque nos va a proporcionar una mayor cocción al momento de llevarla entonces vamos a colocar en este caso ustedes pueden optar por si quieren un queso duro también la raya y queda perfecto entonces vamos a ponerlo de esta manera y el siguiente paso es que vamos a poner el brócoli el brócoli es uno de los elementos de copa medio y en cualquier opción entonces vamos a colocarlo en nuestra fuente y lo importante hay que poner a precalentar el horno lo que vamos a poner ahorita ya es nuestra papa que como les comentaba la dejamos al dente y nos va a ayudar mucho también que la tenemos cocida con un poco de sal si ustedes quieren igual pueden ponerle cualquier otra hierba si quieren la pueden poner con romero o con cebollín para que tomen un aroma perfecto y recuerden que ese puede ser un complemento perfecto para todas sus recetas ya lo tenemos ahí no lo vamos a llenar mucho ahora uno de los pasos también que me gusta de un montón que vamos a hacer es que vamos a mezclar la crema y lo vamos a hacer tipo un mix con nuestra tercera también me gusta mezclarlo para que tome un sabor y porque la crema la ponemos al final al final porque es el momento en el que cuando la metamos al otro y es como hay para mezclarse con todos los sabores y con todas las texturas que tiene nuestra mezcla entonces vamos a agregar de nuestra mezcla que aquí en estas especias puede ir ajo cebolla yo le pongo bastante pimienta y un poco de cúrcuma la cúrcuma porque porque nuestra alimentación debemos de mezclar especias que nos ayudan a estar en la recación a que nosotros podamos alimentarnos de una menada sana y que nos ayuden ellos también a mantener la calma en estos momentos que cuando lo necesitan entonces en esta mezcla vamos a agregar también el queso crema el queso crema nos va a dar una textura super cremosa pero también nos va a ayudar a que se hace dos a la vez entonces lo vamos a poner acá lo vamos a mezclar y luego lo vamos a bañar sobre nuestra mezcla eso nos va a ayudar a que todos los sabores se integren y a que tenga un sabor único y ya puede ser un capeado que nosotros podemos tapar con nuestras cabellas rojas e incluso nuestras cabellas blancas si es con cabellas blancas les recomiendo también que sea como más fuerte el sabor acá para que vaya a un nivel y que es una cifra para nuestra mezcla entonces vamos a agregar nuestra mezcla no se preocupen si no abanjan todas las fuentes porque no es una salta sino que esta nada más es una mezcla que al momento que vaya a preparar ya en el horno ya se va a mezclar con todo los ingredientes entonces lo que me voy a sacar ya listo para que ustedes ya inicie a ponerle los siguientes ingredientes vamos a agregar en este caso un poco de nuestro queso que este solo es para que gratine y le de como la textura que nosotros buscamos pero no es para llenarlo más porque de verdad tiene mucho 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 potencial de como una pizza pero porque lleva bastante queso ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle un poco de perejil el perejil si yo recomiendo mucho que para que tenga un mayor aroma lo corten con las manos de una forma rústica entonces ella va a explotar todo su sabor y no se va a oxidar porque si nosotros la ponemos con cuchillo la cortamos con cuchillo y está húmedo lo que vamos a hacer es que sepa agrio entonces si lo llevamos al horno va a explotar todo su sabor y va a tener un ahumado súper listo para que elcito ya lo disfrutemos y se da el acompañamiento perfecto para nuestra carne roja como ya lo comenté en este caso ahora voy a acompañar con unas carnes rojas y lo que se dice listo lo vamos a llevar al horno aproximadamente por 25 minutos o 150 grados lo vamos a bajar hasta 150 grados porque ya no que sea un poco listo si yo le dije que termine su posición vamos a ver como se queda el montaje y vamos a seguir disfrutando la gasolina de una manera diferente y ya después del horno aproximadamente 12 minutos tenemos lista nuestra receta una receta es un acompañamiento espectacular para que podamos optar por recetas diferentes ya no como el arroz o lo que está de salteado sino que hacerlos de una forma diferente con técnica diferente ahora lo decimos en el horno con mucho queso y esa receta todos los elementos están como bien blandos así que para darle un crunchy he optado ahora por usar semillas de maní que el maní ustedes lo pueden comprar salado o nada más al natural y ustedes no pueden adrecer con lo que se llama tierra así que vamos a acompañarlo con esto le va a dar un toque espectacular a la música que le gustó y ya lo tenemos listo para que vamos a usar recetas diferentes recuerden estar pendientes de todo para que todos los desembados traemos muchísimas cosas son mucho caritas para todos ustedes y también un tempero y sabedad tanto no que hay puntos que ahí podemos resolver cualquier lo que ustedes tengan que están para ustedes así que la un saludo por a todos que disfruten su alimento y siempre la mesa porque la mesa es para compartir así que ya estamos acá con todos ustedes nos despedimos así que un saludo a Dios digna a Enrique y a Nayance que disfruten tanto como Dios